muy buenos días amigos les quiero compartir esta compra que realicé en la tienda de walgreens las ofertas comenzaron el día 7 de marzo y se van a terminar el 13 de marzo así que todavía tienen varios días para ir a aprovechar esta oferta la oferta de estos desodorantes estos están compra uno y el otro a mitad de precio y cuando compramos la cantidad de 4 nos dan un register reward de 4 dólares que es este cuando compramos la cantidad de 4 y este yo utilicé dos cupones pogo que salieron la semana pasada y se van a vencer el 13 o sea que se van a vencer este sábado así que aprovechen esos cupones yo eso es lo que hice aproveché estos cupones porque ya se van a vencer el sábado y es todos estos son los últimos días que se pueden usar esos cupones aquí está mi recibo donde pagué esto compra 18 99 el otro a mitad de precio 4 49 y este yo quería gastar un cupón que tenía en la aplicación de walgreens que dice compra 20 y este recibe 5 mil en puntos cuando dice eso de gasta gasta 20 no podemos pagar con puntos tenemos que pagar con catalinas o en efectivo entonces yo quería usar ese cupón y este por eso agregué estos dos vasos estos están en liquidación por dos dólares cada uno y está en la tienda donde yo fui tenían bastante de estos vasitos así que agarré dos para completar para poder usar más bien mis catalinas porque comprando los cuatro desodorantes ahí ya es más de 20 dólares entonces para que yo pudiera meter dos catalinas entonces agarré dos vasitos agarre dos vasitos y aquí está mi recibo ahí están los vasos el precio regular de los vasos era de 20 dólares y están al 90 por ciento vienen quedando a dos dólares y ahí están mis cupones que utilicé del desodorante se descuentan automáticamente por la cantidad de nueve dólares la cajera no tiene que hacer nada sólo los cupones se aplican por la cantidad de 9 dólares cada uno y aquí es donde yo utilicé 9 dólares en catalinas y lo que me tocó pagar fueron 3 dólares con 96 más el tax y me regresaron mi catalina de 4 dólares de 4 y me dieron mis 5 mil en puntos por gastar 20 ahí dice en 10 veces 5 dólares así que en total me regresaron 9 dólares y eso fue lo que yo esté utilicé en catalinas 9 dólares uno de 5 y uno de 4 así que después de todos los cupones mi compra me quedó por 3 dólares con 96 centavos más el tax por esos seis productos se me hace buen precio prácticamente lo que estamos pagando serían los vasos a 2 dólares cada uno y los desodorantes completamente gratis espero que ustedes puedan aprovechar estas ofertas y nos vemos en el próximo vídeo gracias